Másarapos me lo hice no es el palo hay hábil no hay es no no Yung yung isa con su iPhone eh. ¿Tien? Don, yung may WhatsApp. Sabahay. Yung, yung no. Yung sigla. Yung yung sa bahay, walang lock. Yung, yung yan, yung. Yung, yung segundo da. y uno y uno y uno first bite mmm ¿Qué es lo que está haciendo? y 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